Si yo digo, es esto, es esto, es esto, ya más o menos la gente sabe. Bésale el cuello al compañero del Frende. Ven papi, ven. ¿Es cierto que te llegan chompilos integrantes de la casa de la comedia porque piensan que eres lápiz? ¿Es verdad que en la selva te comiste un... Me encuentro acá en Lima, ya cuando era mujercita, ya mujer. Hola padre, ¿te acuerdas de mí? Me dijo. No, yo soy Max, ¿te acuerdas de mí? De más. ¿Me odio, creo? No, ¿no? Señores, ¿cómo están? Muy buenos días. Silencio, por favor, muchachos, yo sé que ustedes me aman. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el horario que nos estén mirando, este es un episodio más de Ventaneando con Jefferson. El día de hoy tenemos un invitado también de lujo, señores, de lujo, así, sí. Aunque ustedes no lo quieran creer, ha costado traerlo, ha costado más que... El presupuesto es un poco más alto que el de Lisandra Lizama. ¿Qué? Para ir a buscarlo hemos tenido que alquilar este lancha, hemos tenido que alquilar el aeropuerto un cambio, ni todas esas cosas. Pero, ¿cómo les mando una señal de quién es? Si yo digo, es esto, es esto, es esto, ya más o menos la gente sabe quién es este personaje que otra pista más, este, su lengua no terminó de desarrollarse bien, pero la gente ya sabe de qué que estamos hablando. Estamos hablando de nada más y nada menos que nuestro gran amigo Zapito. Un aplauso para Zapito. Ya vuelta, ya vuelta. Buenas noches, ñaños, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Ay, qué hora después nos van a mirar. Tú sabes que yo soy medio tartacho. Claro. En la selva le dicen tartacho. Tartacho. Acá en Lima le dicen tartamudo, ¿no? Yo soy medio milenco, medio bola bola, así, así. Medio bola bola. Medio bola bola. Esta entrevista va a ser una de las más difíciles que vamos a tener. ¡No! Porque ustedes saben que las palabras que utilizan lo de la selva a veces es un poquito complicado, que es igual que no de las palabras que tiene en la sierra. En la sierra, al norte. En el norte, ¿no? Claro. Y en que cada uno tiene sus palabras, sus dejos, como hablan allá, ¿no? Claro, que ya hay. El día de hoy vamos a entrevistar a este gran amigo llamado Zapito. Lo conocemos mayormente todos como Zapito, pero siempre empezamos los podcasts conociendo a la persona que está detrás del personaje. Atrás, ¿no? Claro, la persona que está detrás del personaje. Así que, señor Zapito. Ya vuelta. Ya vuelta. Nombre completo, por favor, con todo y apellidos. Mi nombre es bien raro, ñaño. A veces se burlan de mí, ¿no? Tu nombre es raro, así como tu lengua. A ver, vamos. Nombre completo, por favor, papi. Mi nombre, no me van a creer, ¿ah? Les voy a dar una pista con mi nombre. Es un nombre que los abogados ya saben quién es. Mi nombre es Temis. Es ídolo, es, creo que es el, el, el insignia de los abogados. Temis. 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 Insigne de los abogados. Ese chiste solamente es para abogados. Los que no somos abogados no sabemos que es Temis. Temistocles, pero mi nombre es Temis. Temis Tapujima Aguanare. Este nombre, ¿ah? Aguanari. Aguanari, choc. Aguanari. Ah, no, no. Aguanari, no. Aguanari. 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 ¿Pero tienes un solo nombre o no? Mateo. Un nombre nomás. Mateo se llama mijito. O sea, tú no eres Mateo. Yo no soy Mateo. Tú tienes un solo nombre. Yo solo es un nombre. Temis Tapujima Aguanari. Tapujima. Yo me trago, peñal. Temis Tapujima Aguanari. Mi nombre es medio raro, ¿ah? Medio raro. Único también que hay, ¿ah? Mi lengua también es único, también. Claro, tu cara, todo es único. Único, pero... No he visto personas así, igual que tú. Los apodos que te decían mayormente en la selva. ¿Cómo conocían a Zapito? Porque me imagino que antes de ser Zapito, ha sido, ¿no? Rana, no sé, otra cosa. Vamos a ver. A mí, bueno, mi tío me decía un Temistocles. 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 Chepeloco. Chepeloco. De 28. Porque yo, te voy a decir, te voy a contar, ¿ah? Desde chiquito, desde que tengo uso y razón, no hablaba bien. Claro, claro. Nadie lo sospechaba, nadie se lo imaginaba. Y yo decía, siempre decían 28, 28. Cuando era chiquito, 28. Y ya de ahí me dijeron 28, 28, 28. Pero antes que sea cómico, yo era, yo no me quería llamar Zapo, yo me quería llamar Pato. Por mi labio. Ah, ya, por la boca. Por la boca, Pato. Porque tienes boca de chimpancé, más o menos. Más o menos por ahí. No, y yo no quería llamarme así, pero me dijeron, no, que cómico Pato, ya, ya. Ponte otro nombre. Y me quedé con Zapo, ¿no? Pero sí o sí quería ser un animal. Claro, sí o sí. Sí o sí, ve. Sí o sí quería ser, entonces, Zapo. De ahí me dijeron Sacha Pato. ¿What? Sacha Pato del monte, ve. Sacha Pato. Sacha Pato. ¿Cuál es la edad de nuestro gran amigo Zapito? Muchos años. Mi edad siempre me dice que yo tengo 20, 25. ¿Qué? Chibolo, tú sabes que yo soy chibolo. Se nota, se nota. Es un chibolito. Pero tengo 35 años de edad. ¿35? Ya estás un poquito bejerete, bejerete. Ya estás un poco medio, medio, medio. Ya estás vegetón mi causa. Me veo por ahí pasado, ya pasado. Papi, ¿cuánto mide nuestro gran amigo Mateo, digo, Temis? Bueno, yo mido, te lo juro que no me acuerdo. ¿Un metro? ¡Un metro! Mira, yo soy un metro 70. ¿Tú serías? Un metro 70, ¿eh? Un metro... Puta, que tú vas a estar en metro 60 por metro 55. No me agarres, ¿ah? Mira que tú eres de la selva. ¿Cuánto pesa nuestro amigo Temis? Pesaba 55 cuando estaba flasquito. Hace dos meses yo me pesé 55. Ahora creo que estoy pesando más ya, bebé. ¿Hace dos meses estabas en 55? Estaba en 55. Si el señor no come. Ahora tenés un poquito más, ya estoy engordando. 55 kilos. Debes estar ahorita en 57 por ahí. 57. Ya 60, póngale, pero con todo ya pa. Lugar de nacimiento de nuestro amigo Temis. Ñaño, yo he nacido, mira, en Yurimaguas. Nací en Yurimaguas. Pero mi papá es de Yurimaguas, mi mamá es de Pebas. Peba es de Iquitos a un día en Lancha. Frontera casi Perú, Colombia y Brasil. Pero cuando... O sea, eso está entre Colombia. Colombia y Brasil. Ahí está, frontera, frontera. A dos días está la frontera. Ahí está Colombia y Brasil. Por eso todos los selváticos falamos mucho, es muy gustoso, es portugués. Ahora, rapaz. Es muy gustoso, vos se vas a hablar para mí. Es muy tarde. ¿Te das cuenta que hay uno tartamudeo? Entonces tú debes ser de otro país. Es muy gustoso. Cuando hablas de otro país, no tartamudeo. Ya no tartamudeo, ya. Yo pienso que es hora de que te vayas a otro país como que ya para que empieces una nueva vida. No, no, ya no puedo ir, ya. ¿No? Ya no puedo ir, ya. Ya estoy amarrado acá en Lima, ya. Ya estás amarrado, ya estás comprometido. Contratado también, ya. Ya estás contratado. ¿Ya tienes contrato en la casa de la comida? No, yo tengo contrato yo. ¿15 años me han contratado? ¿15 años? Bien, bien, ah, buen jale. O sea, a los 50 ya te vas de la casa de la comida. Sí, es muy buena. Comida favorita. O sea, ¿cuál es tu plato favorito en la celos? En la selva. A mí me encanta el de la selva, el pango, el pango de boquichico. ¿El pango es un pango? El pango es una comida de un pescado, el boquichico, pero el plátano abajo y el pescado encima. Eso es el pango. Pango. Pango de boquichico. De boquichico. Hay pango de yabarachi, de todos los pescados que hay, ¿no? Pelas el plátano, lo pones en tu olla, encima el pescado, hierba y ya está. Qué difícil. Muy difícil. ¿Y tu plato favorito de la capital de Lima es? El lomo saltado. Lomo saltado. El lomo saltado. Me encanta, me encanta el lomo saltado. Lomo saltado. Ahí está. Mire, señora, hay datos importantes de nuestro gran amigo, Temistocles. Pasatiempo favorito. ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué es lo que te gusta hacer cuando estás en tus tiempos libres? Pucha, yo me gusta jugar fútbol. ¿Fútbol? Me gusta jugar fútbol. ¿Fútbol? Fútbol. Debes ser seguro de un deporte familiar del fútbol. Por ahí, su primo es. Ah, ya. Fútbol. Entonces, a él le gusta jugar fútbol, que miércoles será, pero él solamente lo sabe. Fútbol. Allá, en la selección, peloteo. ¿Vas a pelotear, Mish? Vamos a pelotear. Eso mejor hubiera dicho. Eso por ahí. Ya, entonces, género musical favorito de nuestro amigo Zapito. El vallenato. Soy vallenatista. ¿Vallenato? Vallenato. Ah, sorpréndete, amigo de la selva, que le gusta su vallenato. Yo pensé que me iba a hablar de su pandilla, de Sonido 2000, Explosión de Iquitos, pero no. Soy vallenatista. Yo crecí escuchando vallenatos. Porque allá la mayoría escucha vallenato, música brasilera. Y ya con vida de la selva, de explosión. Explosión, ya. ¿Película o serie favorita de nuestro amigo Zapito? El Titanic. El Titanic. Me encanta el Titanic. ¿El de la casa de la comedia? No, no, el verdadero. El verdadero. Claro, porque el otro salió mejor. Sí, sí. Ahí yo estaba cantando. De todos los personajes que tienes en la casa de la comedia, ¿cuál es el que más te agrada? ¿El de niño malcriado? El chichito malcriado. El chichito malcriado. El chichito malcriado. El chichito yo los hago por mi hijo. Mi hijito se llama Mateo. Pero él, te cuento la historia. Él ha sido como yo. Desde chiquito no puede hablar. Desde chiquito. Dice, eres engreído. Chichico, chucho. Y de ahí yo lo comencé a sacar eso. No, puede ser de mi hijito. Porque yo también soy que me trabo, ¿no? Mi hijito también. Ay, papá, papá, papá. Pero te estás llevando a un tratamiento. Ya, claro, ya, mi hijito, ya. Ahora sí, ya, como tengo plata. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, ya, ya. Pero si tienes plata, trátate tú también. No, no, yo ya no tengo. ¿Con tu hermano? ¿Con tu hermano y tu hijito? Lo que pasa es que en la celda dicen, cuando yo era chiquito tenía hilo. Cuando era chiquito tienes hilo, ¿verdad? Acá abajo de ahí la lengua. Ahora que ya soy grande, ya no tengo hilo, ya. Ya tengo soga, ya. Ah, porque eso es lo que te ha amarrado. Ah, ya me he amarrado. Mira, este, vamos a empezar con este tipo de temas que... Ya me estás haciendo sudar ya. Vas a sudar más ahorita. A temprana edad, mira, la verdad, este... Acá lo que el equipo... Tenemos un equipo de producción. ¿Una producción? No, de producción tenemos un equipo... Bacal, ¿no? De investigación. De vuelta. Ellos se han encargado de ver tu biografía. Hemos ido hasta la selva. Hemos viajado hasta la selva. Hasta la renie y todo, ¿no? Todo, renie y todo. Sabemos todo tu vida ahorita. Sabemos a cuántos bancos debes, todo. Entonces, dice acá. A temprana edad, tú pierdes a tus papitos, ¿no? Claro. Y quedas huérfano. Claro, sí, sí. Te fuiste a vivir a la casa de tu tía. Sí. Y comentaste también que, o sea, te escapaste de la casa de tu tía. Sí, me escapé, me escapé. Yo pierdo mis padres a los chibolitos. A los ocho años pierdo mi papá. ¿Papá y mamá juntos? Papá, papá. Primero papá. Primero muere mi papá. Luego muere mi mamá. Al año. Al año. Al año muere mi mamá. Pero ha sido muy triste para mí. A veces yo no lo cuento. Eso porque yo como artista, como cómico, no quiero que sientan pena por mí. No, no. Eso no es tampoco sentir pena. Hay varios compañeros. Yo veo eso, ¿no? Hay varios compañeros que, o sea, no sé si sabrás que hay varios compañeros que han... Tenemos el caso del Soli, que también a muy temprana edad ha perdido a su familia. Hay gente que no sabe, ¿no? Yo de repente como amistad, lo sé. Entonces, o sea, pero te fuiste a vivir después de eso a la casa de tu tía. No, no, no. Lo que pasa es que primero muere mi papá. Y antes que muera mi mamá, ella estaba enferma. Yo tenía una tía ahí, que es prima de mi papá. En Contamana yo no tenía nada de familia. Solamente mi tía lejana. ¿No? Y mi mamá ya se ha sentido mal. No sé, creo que presentía su muerda. Al mes le dice, le llama a mi tía. Le dice, mi prima, ¿sabes qué? Yo creo, yo me voy a morir y yo quiero que tú te cargues de mis hijos. Porque no quiero que vean con su padrastro. Y mi tía, mi tía dijo, ah, bueno, va acá, normal, yo no me hago problema. Y mi tía no tenía hijos, ya chiquitos, todos son grandes, ya se habían ido. Y mi mamá muere. Mi mamá estaba mal un año. Mi mamá muere en mi brazo. Muere. A las ocho de la mañana muere su cuerpo, pero su corazón seguía vivo. Seguía vivo. En mi brazo. Yo tenía unos, ya nueve, diez años por ahí. Yo era chibolo, como un niño. En mi brazo, pero mi mamá, desde las ocho de la mañana, todo el día, lloraba. Lloraba. Como agonizaba, decía que le perdone su mamá. Porque mi mamá creo que se ha portado mal. Yo no me acuerdo, porque era niño. Y mi mamá se portó mal, pero antes que muere, ya le ha dicho a mi tía, no, quiero que te críes como si fuera tu vida. Bueno. Fue a mi mamá. A mí no me chocó mucho, porque yo era niño, todavía pensaba como niño. Muere mi mamá. Y mi tía vino y se hizo cargo, ¿no? O sea, hijos, ¿con quién van a querer vivir? ¿Con su padrastro o conmigo? Nosotros éramos pobres, no teníamos cama, ni tele, nada, nada. Dormíamos en el piso con nuestra pasadita, nada más. Y mi tía tenía su casa, tenía tele, tenía más o menos, era más, un poquito más, puede decir, ¿no? Y decidimos, vamos a vivir con nuestra tía. Allá comíamos pan con mantequilla, comíamos pollito, porque con mi padrastro nosotros nos comíamos eso, comíamos unas raras veces. Porque éramos pobres, éramos humildes. Ya. Y ahí comencé a vivir con mi tía, viví como dos años con mi tía, de ahí yo me escapé. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo así decidiste fugarte de la casa de tu tía? ¿Cuál fue el motivo? El motivo porque yo siempre quise actuar, siempre quise ser artista, siempre quise ser cómico. Cuando yo estudiaba, yo actuaba, bailaba y quería ser payasito. Y siempre quise actuar, siempre quise ser cómico yo. Siempre, siempre. Y me escapé con un bullón de curichis. Bullón, ese termo que venden acá, de marciano, eso, lleno de puro curichis. Curichis le dicen al marciano allá. Curichis, me escapé con 70 soles por ahí. Y ese 70 soles me duró para yo sobrevivir dos, tres días. O sea, ¿con eso invertiste en los curichis? No, no, no. Le sacé de mi tía toda esa platita de ese curichis y vendí toda esa platita. Me ha servido a mí para sobrevivir durante todo ese de mi escapada, de mi jugo. Pero, o sea, te fugas de casa, pero había un problema con tu tía, todo estaba bien con tu tía. No, 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 nunca tuve problemas con mi tía. Siempre, tú sabes que yo creo que las tías no son como, como unos niños que pensaban, no, claro, como yo soy tu sobrino, me trata mal. Pero no, nunca me ha tratado mal, siempre me ha educado como si fuera su hijo. Sino que yo siempre quise ser, nunca me ha gustado el estudio, nunca me ha gustado ir a la chacra y ellos me mandaban para la chacra porque mi tío tenía chacra. Tenía ganados, caballos, gallinas y teníamos que ir para la chacra. O sea, ¿problema económico no había? No, no, porque ellos tenían su chacra y mi tía vendía aguaje y de eso sobrevivimos. Pero no, no, nunca tuve problemas, sino que yo siempre quise actuar, bailar, así. O sea, tú prácticamente, ¿en qué grado te quedaste en el colegio? Bueno, cuando me escapé, me quedé en quinto grado de primaria, quinto grado, de primaria. Ya. Ahí nomás me quedé, repetí. Ya no subiste. De ahí ya no subía. O sea, tú no sabes lo que es la secundaria. No, no, sí, ahora ya acabé, ahora ya estando acá en Lima ya acabé. O sea, a los 35 recientes. A los 30 años acabé. A los 30 años te animaste a acabar tu secundaria. Sí, sí, por mi parque que tengo actual y su tía es profesora. O sea, ella te dijo, vaya a estudiar mierda, vaya a estudiar burro pago. Que ella no, su tía. O sea, ni por ella. Ni por ella, ni por ella, porque su tía es profesora. Y no me vas a creer cómo acabé mi estudio. ¿Cómo acabaste? Cuéntanos un poquito. Acabé en las promociones de puros abuelitos que hay. Ay, estaba sano, padre, ¿qué haces con abuelos? De abuelitas que tenían 60, 70, 50 años. ¿Y esa gente quería terminar secundaria? Ya, claro, ellos querían terminar secundaria. No, primaria. Ah, primaria. Primaria. Yo entré a quinto grado y ahí terminé mi primaria. Secundaria después. Y ya secundaria después ya terminé. Ahora sí ya cabea. Pero tú sabías que al volverte cómico, porque me imagino que si a ti te gustaba, te nacía lo que es la comicidad. Todos sabemos que hay muchos riesgos, ¿no? El riesgo de que no te dejen trabajar, el riesgo de que llueva, de que te bote. Claro, claro. Pero tú querías igual jugártela. Yo quería... Sí o sí, tu meta era ser comediante. Sí, porque yo cuando era niño miraba cómicos de Pucalpa, porque yo vivía en Contamana y Pucalpa estaba cerca. Y a veces pasó aniversario de ese pueblo donde yo vivía, venían cómicos de Pucalpa. Y yo me iba a ver, yo era chivolo, yo me iba, miraba y yo sabía. Ya cuando me... Bueno, cuando yo me escapo es recién donde yo me choqué con la realidad. Cuando ya me escapo ya. Cuando me voy de la casa de mi tía. ¿Cuál fue el momento en el que tocaste fondo cuando tú te escapas? Donde que no tenía para comer, nadie me quería ayudar. Mis cargos que me decían, escápate, escápate, me dieron la espalda y me pegaron. Me quitaron mis platas, todo. Y ahí es donde yo todavía trabajé en lancha para poder sobresalir. ¿Se llenaba lanchas? No, era... Ahí hay lanchas que tú puedes trabajar como tripulante, como cargador. Tú trabajas ahí, limpias el baño, cargas los platos, cargas el cargador de ahí, de la lancha. El trabajador. Yo trabajé como tres meses, cuatro meses. Y ahí recién me fui, junté mi platita para mi pasaje. Me fui a Pucalpa, de Pucalpa a Iquitos. A la casa de mi tía, de mi hermana, de su hermana de la que me criaba. A ella, a ella yo me fui. ¿Y también le robaste a los marcianos o...? No, ahí... Ahí no, ahí no, ahí a vueltas... Ahí ella era honrado ya. Ella, mi tía, sí me ha criado cuando yo era bebito. Ya. Cuando era bebito. Yo me fui a Contamá cuando era grande. Ella sí me conoce desde bebito, desde bebito. Ella, sus hermanos, sus hijos de mi tía son policías todos. Policía, marineros, todos son militares. ¿Ah, sí? Todos, todos son policías. Y cuando yo me vi, me escapó y me gritaron, pues, ¿no? Y me chaparon y me han hecho que yo venda, que yo venda. Yo, yo no, yo... Bueno, yo quería ser cómico, quería ser payaso, pero ella, mi tía me dijo, no. Porque los payasos son f***, son ratos, son del... Que vas para el servicio militar. Tú puedes hablar así de los payasos. Y, no, y... Y mi tío... Y mi tía me dijo, no, hijo, ¿sabes qué? Mejor vete para la vida militar. Vete para la FAP. Vas a servir, vas a servir. No me dejes que te fuiste a la FAP. Me escapé de ahí. No, se escapó, se escapó de señores, el nombre de las escapatorias. Me escapé de ahí y cuando me dijeron, no, vas a ser... Y ahí, yo ya me hubiese... Bueno, yo ya me he hecho causa de dos payasitos de ahí, que era Martellito, que era Colochito. Colochito. De ahí, de la selva. De la selva, son, que en paz descanse mi amigo. Y el Martellito, sí, me dijo, oh, amigo, va a ser payaso, bacán. Y eso me gustaba a mí. No, actuar, bailar, pero ya. Yo comenzaba y me escapé de la casa de mi tía y yo me fui a vivir con un compañero, con un cómico, ese payasito allá. De ahí viví. ¿Fuiste ahí? Me fui. Y yo tenía ya, más o menos, ya regular año. Tenía 15 años, 16 años. Quería mis documentos. ¿Cuándo decides tú llegar a Lima? O sea, ¿cuándo tú decides...? ¿Sabes qué? Me voy a Lima y voy a probar suerte allá. Cuando me voy de Iquitos para Yurimaguas, porque yo soy de Yurimaguas, me fui a sacar mis documentos, todo, y yo me fui a la casa de mi abuela. Y mi abuela me chapó, no, tienes que estudiar, quédate que el otro soy yo. Tú eres su hijo de mi hijo, el engreído, y tú tienes que hacer algo en la vida. Yo estudié, medio año estaba estudiando, y en la fiesta del pueblo vino los cómicos de Iquitos que me conocían. Me escapé a Tarapur. ¿Pero qué? O sea, cuando tú llegaste y tenías 18 años, ya tenías 18. No, no, 16, 16, 16. A Yurimaguas tenías 16 años. Pero, no, pero tú ya te habías escapado desde muy joven, ¿no? Ya, de chivorra, yo me escapé de los 14, de los 13 años, por ahí. Entonces, a los 16 regresas y te venden al mismo salón de... No, 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 me voy para Iurimaguas. Por eso, pero dice que tu tía, tu abuela te dijo estudia. Claro, pero yo no estudié. ¿What? Me escapé. ¿De nuevo? De nuevo me escapé. Me escapé. Me escapada, papá. Me escapé. Porque yo quise estudiar, yo quise ser cómico. De Yurimaguas, esos paiquitos, donde que... Ahí digo, ¿sabes? Que yo quiero ser cómico, pero quiero ser el mejorcito de mi... De la selva. Claro, de la selva, quiero ser mejorcito, pero no acá. En Lima, están en la escuela para hacer lo mejor cómico. Me decían, ¿no? Tienes que aprender. Y eso es donde yo comienzo a salir. Me voy a Pucalpa, de Pucalpa ya comienzo a grabar con los cómicos de Pucalpa. Comienzo a viajar a la selva central, ahí donde que yo ya vengo, para Lima. Pero dime, ¿se te fue... Para ti fue difícil adaptar tu humor, tu jerga, porque, o sea, tú llegaste acá y tú muy bien sabes que el humor de acá... Es como que un limeño se vaya a P a Iquitos. A la selva, sí. Y tú sabes que las palabras que dices no son las mismas. No, no, es difícil. Cuando llegaste, ¿quién te dio la mano acá en Lima? Acá en Lima yo llego con un cómic, con un cómic que se llama Manzanita. Con un cómic con Manzanita. Pero a mí en Iquitos me enseñan un cómic, un payasito que se llama Garbanzo. Es la primera vez que yo llego a Gamarra, porque antiguamente se trabajaba en Gamarra, seis de la mañana, siete de la mañana. Y cuando llego acá a Lima, comienzo de cero. Claro, casi difícil. Porque no era igual. Comienzo, entré a trabajar, la gente estaba yendo, comiencé a trabajar yo, y la gente se abría, se abría. Cuando cobré, no había nadie. Claro, eso es lo que le pasa a los cómicos que se acostumbran a un lugar, es como los cómicos que solamente estamos acostumbrados a Lima, no viajamos, y llegamos a otro lugar y nos chocamos con nuestra realidad de que no es lo... Tú puedes ser más bravo en Lima, pero llegas a provincia y... Es difícil. Es diferente, no difícil, es diferente. Vamos a pasar a un tema que es un poquito delicado. ¿Desde los cuantos años tú empezaste ya a sentir que te estaba traicionando la lengua? Bueno, esto yo tengo desde que tengo uso de razón. O sea, no, ¿tú te diste cuenta cuándo? ¿Cuatro, cinco? Ya, yo ya seis, siete años ya que... ¿Ya te diste cuenta? Ya, ya me di cuenta. Bueno, pero antes yo tenía vergüenza. Antes yo me palteaba, como decían... Justo viene esa pregunta. ¿En el colegio te hacían mierda por eso? Sí, sí, me hacían... Ya está llegando el tartacho, me decían, ya está llegando el tartacho. Y yo los pegaba. Que a mi compañerito yo los pegaba. Claro. No, 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 que le metí un puñito. ¿Cuál es el puñito? Yo los pegaba. Pero, digamos, claro, tú ya... O sea, tú ya sabías en el colegio que tu lengua tenía Parkinson. Ya, yo ya sabía ya que era un poco ya medio... Yo ya sabía ya. Hasta ahora ya yo me río ya cuando... Claro, es que lo que pasa es que uno tiene, como se dice ya, asimilar la falla y vivir de eso. Claro, yo ya, ahora ya vivo de esto. Para qué complicarte la vida. Claro, y ahora... Pues eso, normal. Yo creo que eso no es algo de otro mundo tampoco. Pero antes sí tenía vergüenza, antes sí tenía vergüenza yo porque ya me van a decir tartamudo, ya me van a decir esto y cuando me pongo nervioso me pongo más tartamudo, más tartacho. Me vuelvo más mal. Pero ahora no, ahora me veo normal. Yo sé que me trabo, ya sé que me... Claro, ya sabía. Ya me río. No te sentías mal porque no podías comunicarte bien o hablar bien con tus compañeros del colegio y los otros sí. O sea, no te daba cólera. ¿Te renegabas un poco o no renegabas? Sí, sí renegaba. Yo renegaba mucho y lloraba también porque me hacían mucho... Me hacían mucho, pero me hacían mucho porque era, ¿no? Me decían, pero ahí está. Ya viene el trabalengua, me decían. Ya viene el trabalengua. Pero en tu salón habrá habido uno que... Puta, con el que has renegado más, ¿no? Sí, había... Mira, te voy a contar. Yo estaba en quinto grado de primaria, pero yo ya tenía más años ya y me votaron para... Parecías el director. Sí, parecías el director. Me votaron para nocturna de primaria. ¿Nocturna de primaria? ¿Nocturna de primaria de primaria? Claro. Ay. De aquí es salvaje. Los más viejos ya, pues, ¿no? Yo me fui ahí porque me hacían ya, ¿no? Pero si me han hecho en primaria, puta, en secundaria, me van a fijar. Ahí te cuento, pues, ¿no? Ahí había un pata que me tenía al borde. Yo estudié con un primo mío, con un primo lejano, y él me defendía. Y un día no ha ido ese primo. Ese primo me defendía porque era más alto que yo. Y había un compañero mío que era burlón, que se cree el matoncito, que se cree el fight, ¿no? Y un día no va mi primo y ese día mi tía me pega. Me castigó porque yo no sé qué hice. Me castigó y yo estaba amargo. Me fui renegando. Y ese día mi compañero viene y me mete un cachetadón atrás. ¡Ay, tartamudo! ¡Pah! Me mete. Y estamos en examen. Y yo, o sea, no me molestes, pues, le decía yo. No, no me molestes, pues. ¡Ay, está el tartamudo! ¡Eh! ¡No ha venido su primito! ¡Chivito! Dicen ellos. ¡Chivito! ¡No ha venido! Y yo estaba amargo, yo estaba renegando. Agarré el lapicero, yo estaba este unido, y le hinqué acá. ¡No! ¡No, hombre! Lo metí ahí porque yo ya estaba harto, pues, me hacían burlón. Él me molestaba mucho. Mi tía me había castigado. Y yo estaba sacándome mal por la nota. Y él vino, pero no molestaba. Y justo volteé y lo hinqué acá. Y el lapicero se quedó ahí. ¿Fue suave? Sí, suave, y el profesor me dijo, no, oh, ya te fregaste. Y el profesor era el amigo de mi tía. Y lo llevaron para su casa y me estaba esperando para la salida con cinco más primos. Y el profesor le dijo, profesor, sácame, profesor, lléveme con tu moto hasta la casa de mi tía. Ya vamos, ven. Y yo corrí y embalamos. Y en ese que estoy subiendo, porque las casas son altas allá, en ese que estoy subiendo ya me iba a chapar mi compañero de atrás, ya me iba a chapar mi compañero y yo a abrir la puerta. Felizmente mi tía te dejaba así juntito nomás. Y me salvé. Ya no me pegó. Ya no te pegó, pero te amenazó. Sí, me amenazó. Después yo al mes ya lo veía con hueco acá ya. La chaparra. Escúchame, amigo Tartacha. ¿Qué de especial o distinto viste en Dayanita y Milechi? Porque hasta donde yo sé, son personas con las que tú de repente, con las que ellos empezaron sus primeros pininos, sus primeros pasos. Claro. Lo dieron contigo. Claro, bueno, conmigo y con mi pareja, que es también cómica. O sea, ¿qué viste sin ellos? Porque cuando los conociste todavía eran, bueno, era Luis Fernando y Max Orlando. Claro. Quería saber, entonces, ¿cómo dijiste? No, esto yo lo transformo. Ellos tienen talento. Lo que pasa es que a Dayanita yo lo conozco cuando tenía nueve años. Yo pertenecía a la asociación de cómico de Pucalpa. O sea, Dayanita es menor que tú. Claro, es menor que yo. ¿Tú la conoces cuando tenía nueve años? Cuando era varoncito. Claro, era varoncito él. Era varoncito, ¿verdad? Era varoncito, vendía chicles. Ya. Vendía chicles en los bares. Ahí yo lo conozco él. Y ya después ya me encuentro acá en Lima, cuando era mujercita ya, mujercita, con su lentecito, porque usaba lentecito. Ahí ya me encuentro ya, en una fiesta de un compañero, un cómico, de un baby shower. Y estaba a mi consejo y me dice, hola padre, ¿te acuerdas de mí? Y me dijo, no, yo soy Max, ¿te acuerdas de mí? De Max. O sea. Me dieron la reconocida porque ya estaba ya. No, ya estaba mujer. Toda ella. Claro. Estaba con pelo largo, con lentecita, su ya, vestuario de mujer. Y estaba con su marido. ¿Te acuerdas de mí? Me dijo, no, no me acuerdo. Le digo, soy Max. Ah, ya cuando me dijo, soy Max, vendía chicas. Ah, ya. ¿Te lo dijo cuando el marido estaba ahí? Claro, claro, cuando me dijo que estaba ahí. Ah, él también sabía de la mentira. Él también sabía. Él sabía de la mentira. Claro. Ya, yo le digo, y justo yo estaba ahí con la Shirley, cuando no era conocida todavía, ¿no? Gabriel. Yo le digo, ya, mira, conversé con mi esposa. Y ahí como conversó, quedó para chambear, ¿no? Yo trabajo talcito y baja. Y un día bajó, bajó ya, y yo trabajaba con Bisagra, un cómico. Con tío Bisagrita. Ah, con Bisagrita, salió para Bisagrita. Y yo otra vez le digo, mira, porque él, la Dayana no sabía trabajar, solamente bailaba. No sabía trabajar, no sabía nada, nada, nada. No sabía batutear, nada, nada. No sabía nada, nada. Solamente entraba, bailaba, el machaca, eso era todo. Pero yo le decía, mira, aprende, mira, para que cuando él no venga, yo trabaje contigo. ¿Ya? Porque mi mujer se cansa y yo trabajo contigo y así. Ah, bacán. Y yo le vi donde que él sí tiene talento. Entonces decís, dices, acá, voy a explotar este chico. Está para formarlo, pero sin una intención, ¿no? Porque yo ya veía que sí tiene talento. Comenzaba a cantar. ¿Tiene buen timbre de voz? Sí, comenzaba a cantar y yo le decía, no, este canta, baila, actúa, atiende, improvisa. No sé, tiene talento, decía. ¿Y cómo fue el caso de Milechi? Milechi, yo lo conozco por el primo de mi esposa. Él era bailarín de Maiko Solier, ¿no? Bailarín. Y yo lo miraba que bailaba y un día yo le invité. Le digo, cuando ya no trabajaba con Dayana, ya Dayana se ha hecho su vida. Le digo, Milechi, le digo, Milechi lo pone en su chapa ahí, ¿no? Milechi, yo te invito para que... No, me dice, tengo vergüenza. Me dice, no, ¿cómo voy a hacer esas cosas? Yo, jamás. Le digo, bien, ¿para qué vas tú? Bueno, sí, Milechi sí bailaba bonito, sí bailaba, bailaba, bailaba bacán. Se abría las piernas, hacía bueno, bueno, baila, hacía. O sea, se abría las piernas. Claro, sí, se abría las piernas. Nos caladraba el piso. Todo. Se ponía hacia atrás, se hacía bueno, hacía. Sí, sí, se hacía sus cosas. Y bailaba bien, yo le dije, ven. Y un día yo lo invité y fue a bailar la gente. Bacán, y es simpaticón, ¿no? Las chicas, tú sabes, cuando un cómico es simpaticón, ya, y tienes ese arte, la chica, la afuan, se apegan. Se pegaban. Se pegaban. Y pegaban, pero no, se pegaban ahí. Pero las chicas no sabían que... No sabían que... Le sudaba la espalda. Entonces... Y ese es donde, ahí yo le digo, oh, tienes que ser cómico. Y ahí yo lo comencé a meter, a meter, a meter, a meter. ¿Qué es lo que tú sientes que aportaste en ellos? O sea, ¿qué sientes que ellos captaron, receptaron de tu persona? Bueno, yo creo que tienen un agradecimiento hacia mi persona, porque dicen, ¿no? Gracias a Zapito, al padre, me dicen, a mi padre, me dicen. Gracias al padre Zapito que me ha dado esa oportunidad, que otros no la han dado, ¿no? Y bueno, yo los enseñé con una sana infinidad para que ellas se puedan defender. Ahora ellos ya tienen su vida, ellos ya son un poco más conocidos que yo. Y yo que tengo más años, ellos son más conocidos. Pero te apre, cría ch... y te sacaran los ojos. Ah, no, cría cuervos era, ¿no? Cría cuervos era. Entonces ya, vamos. En una entrevista, en una entrevista, dijiste que Dayana te pagó mal. Y que prefiere, mejor dicho, ya no recibir más gente en tu ruedo. O sea, ¿qué te hizo ella para que tú tomes esa decisión? Lo que pasa es que sentí que no me consideró ese momento, porque yo conversamos una vez, antes que le lleven para la televisión, antes que le lleve Dani, conversábamos, le dije, mira, sí, lo dos. Porque éramos un buen dúo. Ya. Nos entendíamos muy bien, trabajábamos muy bien. Bueno, hacíamos un buen repertorio, un buen espectáculo. Y un día sí, yo le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a ser un buen dúo y no nos separemos. Sí, padre, no te preocupes. El día que yo llegue a ser conocido, tú vas a estar conmigo ahí. Porque ustedes quedaron, cuando empezaron, porque es lo que pasa en los cómicos, ¿no? Yo tengo mi dupla, entonces yo digo, si con él chameo bien, con él me sale bien todo, entonces me quedo con él. Claro, me quedo con él. Entonces, yo pensaba eso. Si crecemos, crecemos juntos. Claro, crecemos juntos, ¿no? Y él me dijo, ya, sí, me dijo, porque nos entendíamos de la perfección. Él ya sabe mi idea, él ya sabe yo, yo sé. Y ya cuando lo lleva el Dani para el teatro, donde es que ahí ya me dice, ¿no? Mi padre. Él viene y me dice, padre, ¿sabes qué? Voy a ir con el Dani, ¿puedo ir? Ah, normal, eso depende de tuyo, porque no soy dueño tampoco tuyo, le digo, ¿no? Tú puedes ir. Ya, ya, entonces voy, me dijo. Y ahí es donde que ahí ya Dani C lo lleva, Jorge Manuel C lo ve y se lo lleva para la televisión. Y ahí ya donde que... Ya siquiera me jalará. Ah, claro, yo dije, no, en un momento me llevará, dije yo, por mí pasa, ¿no? Me llevará, dije yo. Pero no, nunca pasó eso y ya abondé de ahí que dije, no, mejor ya no. Y ya no quise ya. Pero ahí vino mi leche, pues, ¿no? Y también me convencí. O sea, tú de terco recibiste, o sea, se fue un cangrejo y vino otro marisco. Convencé, dije, mi leche ya, convencí también con la milita mía, así un buen dúo también. Y también se fue a J.B. También se hizo su vida mía. De ahí dije, no, pero antes que venga mi leche yo tengo dos, tres, tres, tres bebitas, ¿cómo se puede decir? ¿Ah, tú eres criador de chiva? Tengo tres bebitas que son... O sea, tú tienes tu establo. Que son Dali San, es Dalila San, la Kali Bilmo y la Tyler La Perucha. La Tyler. La Tyler La Perucha. Ellas son las bebidas que también comienzo a enseñarles y ellas saben trabajar, pero ellos no se dediquen a la comicidad. Cada uno tiene su profesión. Ah, ya, son profesionales. Uno es maestro panadero. Maestro panadero. Dali San es maestro panadero. Ya. La Kali Bilmo, la bonita, ella trabaja en Bembos. La bonita. La bonita, parece mujer. Tú la ves bonita. Hoy yo la veo parece mujer. Ya. Y la Tyler La Perucha, ella vive en Iquito, es tiktoker. Tiktoker, vive en Iquito. Qué chévere, qué chévere que tú sepas que seas un domador de cangrejos. Aparte tengo dos más, que llaman La Pony y La Pili. Aquí tengo dos más. Señores, tengo que ser mayorista. Mayorista, señores. Mayorista. Mayorista, señores. Mayorista. Pero no se dedican a la comicidad. Quieres un pato, pásale la voz a él. Así que. Ahora trabajas... Pero ahora tú trabajas con Dayanita en la Casa de la Comedia. Ah, claro. Ahora sí. ¿Cuál es el trato que tienes con Dios? O sea, ya limaron las perezas. ¿Cómo van? No, no, no. Ahora, bueno, yo ya casi, yo ya no me meto en su vida. Ella es mayor de edad. Ella hace su vida. Yo, mi vida, trabajamos cada uno por su lado. Ya no somos... Pero sí le considero familia. Sí le consideramos, bueno, yo con mi esposa, familia. No le consideremos compañero. Familia le consideramos. Familia. Familia le consideramos. Por los años. Claro, por los años. Y por los... Y también yo pienso que, o sea, pucha, pelear o discutir porque un compañero surge, tampoco no... No, no. No, no. No hablan muy bien de nosotros. Así que, ahora, ¿te juntas o tienes un grupo de cómicos trans... Dicen por acá? Claro. ¿Cómo te surgió la idea de hacer comedia con ellos? O sea, ¿cómo se te surge tener un grupito de... O sea, no tengo nada en contra de mis amigos los trans? Pero, ¿cómo te nace la idea para hacer comedia con... Eh, ¿cómo me nace de la primera experiencia que tuve con Dayana? O sea, todo es base a ella. Claro, todo es base a ella. Ese fue el cangrejo que te marcó. Ese fue... Ese fue el que me jaló más porque vino ella, vino la Cali Vilmu, Dalizan, la Tyler. De ahí, la Tyler trajo a otra, trajo a otra. Así es donde que se pagaron, ¿no? Y ahí es donde que yo comienzo. Pero la que se dedica a la comedia es la Milechi y Dayana. Los demás chicos tienen ese don, esa... Porque en sí los amigos de los trans son bien alegres. Sí, son felices, son... Son alegres. Pasar un día con ellos es todo risa. Todo es risa porque ellos empiezan a las sugerlas, empiezan a... ¿Cómo te explico? Yo también he tenido amigos así, ¿no? De ***, pero claro que minoría, ¿no? Claro. Como que de repente tú ya debes tener hasta tu asociación y todo. Pero digo, sí, compartir con ellos es chévere, ¿ah? Es bacán, es chévere, todo risa, alegría. ¿Te aceptan cualquier tipo de bromas en el ruedo sobre su sexo ***? ¿O te han puesto alguna vez un límite? ¿Te han dicho... Peleón, huevo. Escúchame. ¿Te han hablado así alguna vez? No, 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 jamás. Nunca me han dicho, ¿sabes qué? No me jodas así, no me jodas. No, nunca, nunca. Como yo le digo, en el teatro entra todo. Menos vida privada casi no, ¿ah? Entra todo joda, pero menos privacidad. No, eso no entra. Y nunca me han dicho, no, no me molestes así, que tengo los nudos, nunca. ¿Quién te hizo la invitación en la casa de la comedia? ¿Quién fue la persona que te dijo, ¿sabes qué? Vienes a la casa de la comedia. A mí me llamó David. Oh, no. David era quien me llamó a mí. O sea, ni siquiera un cómico. Ni siquiera un cómico, nice, nice. ¿Eh? Nice. Que son atorrantes. Nice. Y eso que yo tengo, que le considero familias a varios que están ahí, casi a todos que estaban ahí. ¿Y ya? Y nadie, nadie, nadie me ha llamado a eso. Somos una cagada. Nadie me ha recomendado, como se puede decir. Ya, pero ¿qué piensas tú que crees que fue lo que vio la gente de la casa de la comedia? Porque ya sabemos que ha sido David el que te ha traído, te has despedido. Entonces, ¿qué crees que vio la casa de la comedia en ti? Como que, para que ya ahorita, porque ahorita tú ya formas parte, tienes un contrato de por medio. O sea, no se puede, no les puede ganar la rechera a nadie y decir, ¿sabes qué? Se va. No, no. Porque tienes que encontrar. 15 años me ha hecho firmar. Claro. 15 años, 15 años. Entonces, ¿qué fue lo que le gustó a la gente de producción? Bueno, yo creo que, primeramente, antes de nuestro talento, yo creo que la producción también ve tu responsabilidad, ve tu comportamiento. No, ve, sin maletear a nadie, ¿sabes? Sin maletear a nadie. Sí, sin maletear a nadie. Ahí estás chocando conmigo, pero. Y yo creo que ve eso también, incluye todo, creo, ¿no? Tu punto, todo. Claro, muy aparte del talento. Del talento, creo. Que la persona tiene, tiene que ver mucho el respeto. El respeto a todo. La puntualidad. Claro. Y esas cositas que tiene. Y esas cositas. Y creo que, bueno, en mi talento, creo que yo mismo, como te digo, que yo mismo ya me burlo de mí, mismo de mi tartamudezis, creo que es un plus y quiero marcar historia, porque yo creo que. Ah, ¿tú quieres ser un Don José de San Martín, un Bolognesi? Más o menos porque a mí ya me decían, no, tú eres el cómico que descubre Bebitas. Ya habla de mí, ¿no? Así me dicen a mí. ¿Tú feliz de descubrir Bebitas? Bueno, yo ya estoy dejando huellas en la vida de los cómicos ambulantes. Ya estoy dejando huellas. Ahora quiero dejar a huella que me digan, no, ese es cómico. Bueno, es tartamudo, pero hace divertir. Hace lo suyo. Hace lo suyo. Tienes un plus. Claro, tiene un plus. Eso creo que es un plus. Si no ingresabas a la Casa de la Comedia, ¿tenías otro plan? No sé, de repente, igual tocar las puertas en un programa de televisión, insistir. Antes yo estaba en el programa que existía, en el girón del humor. Ah, verdad. Tú llegaste el girón del humor. Yo estaba ahí de invitado, de extra. Si no me llamaban a la Casa de la Comedia, yo tengo un proyecto, porque yo también manejo mis redes sociales. Tengo un proyecto con una producción que puedo trabajarlo, ¿no? Puedo trabajar. En muchas de las secuencias, los contactos físicos, como golpes y empujones, son parte de la comedia. Sin embargo, tú eres uno de los que más recibe. ¿Cómo tomas, o sea, cómo tú recibes esa parte? Porque hay mucha gente que dice, ay, pobrecito. O sea, la gente no sabe tampoco de lo que son las cascadas, de los golpes avisados. La gente no sabe, la gente desconoce. Entonces, ¿cómo tomas tú esa parte a la hora de recibir, por decir, una cascada? O a la hora de, a veces se viene, ¿no? De casualidad, un empujón, un latazo o algo. En la grabación, en el trabajo, bueno, yo sí le acepto todo. En la grabación, en el tempo, ¿no? Si es con chispa, así como con gracia, va acá. Pero sí siento que es con algo de cólera, así como que con maldad. Yo también le, no lo devuelvo ahí, ya lo digo fuera de la cámara, así le, como si se nos le pongo su padre también. Porque no me juego yo con nadie, ahí. Lo único que me juego es con frejol. Con frejolito. Que tú sabes. Ya tú, Sansu. Ya tú ya sabes. ¿Cómo te sientes tú en la casa de la comedia? ¿Cómo te has recibido, por decir, los compañeros? Porque tú sabes que cuando uno es nuevo, vienen los que tienen dos años, ¿no? Están así, sentaditos. ¡Ey, chiquillo! Muchacho, eh, chivón. ¿Cómo te sientes hoy en día en la casa de la comedia? Bueno, yo ahorita me siento ya más tranquilo, porque ya estoy estable. Porque ya no estoy de invitado. De prueba ni nada. Ya no estoy de prueba, ya estoy más estable. Y con lo que, de los compañeros, bueno, yo los conozco de años también, a todos. Porque con todos he compartido varias cosas. Y en la casa de la comedia sí soy nuevo. Pero en la vida artística sí soy un poquito más tiempo que ellos, ¿no? Y sí los conozco. Y sí me hago bromas, sí los conozco casi todo. Yo me siento relajado. Mientras como yo, yo sé decir, mientras que conmigo no se metan, no hay problema. Yo no tengo problema con nadie. Y si me hacen broma, no paran porque yo también soy jodido. Yo también soy jodido. Entonces, señoras y señores, nuestro amigo, el criador de cangrejos, se siente cómodo en la casa de la comedia. Vamos a pasar a un juego llamado ¿Quién es quién, chicos? ¿Quién es quién? Vamos a ver quién es quién, quién es quién. En esto de acá, en estos papelitos. ¿Qué hay, papá? Hay una sola palabra y tú me vas a decir qué comediante de la casa de la comedia es esa persona. Ok. Vamos con la primera. Yo voy a decir la palabra y tú me vas a decir quién es esa. Ya, ya. ¿Quién es el especial de la casa de la comedia? No vale, tú mismo no puedes decirte yo porque otra persona que para ti sea especial sacándote a ti. El Soli. El Soli. El Soli. Hay mucha gente que no sabe, hay mucha gente que no sabe, hay mucha gente que pensará que el Soli es bandido. Pero si ustedes vieran cómo son camerinos, él es especial, señores. ¿What? Él es especial, él debería vender algo de un manzana, chicos. Él es especial, especial, especial. ¿Por qué? Sí, no, no, sí, es la verdad. Por muchas cosas, ¿no? ¿Por qué para ti él es el especial? Es especial, ¿no? Para mí, para mí, ¿no? Ah, un niño también. Como un niño. No madura. Hacen chistes cojudos. Sí, hace chistes, bueno, en el interno hace chistes cojudos y se comienza a jugar de manos, de hacerse su tontería, está ahí en el celular. Bueno, para mí es especial. Para ti es especial. Muy bien, habló un especial. Vamos, chicos. De especial a especial. Así que, ¿quién es el que te estresa? ¿Quién es el tiktoker de la clase de la comedia? ¿Que me estresa? Que tú lo ves acá con el tiktok, con el tiktok, transmitiendo todo esto para acá, para allá. Jeffrey. Para si te batallas contigo. Todos los días, ya me tiende hinchado, me tiende loco, ya. Bueno, yo no transmito mucho porque a mí me estresa. No, tú estresas a la gente. Tú puedes estresar a la gente. ¿Cómo tú te vas a estresar? Me estresa a mí y, bueno, él es el que para todos los días y todo el día. Todo el día. Yo te apuesto que ahorita abrimos tiktok y él está. Ahí está, ahorita. Ahorita está. Ahorita está en transmisión. Ahorita está ahí. El tiktoker, nuestro gran amigo Jeffrey. Jeffrey. ¿Eh? El infiel de la clase de la comedia. Hay varias. Hay varios. Hay varios, pero hay uno de mis. Da nombres, da nombres. Hay varios, pero el tobes Jefferson. Hay uno. Hay uno. Eso otro día, Jefferson. Otro día, Jefferson. Por favor, acá a la cámara. Por favor, Jefferson. Y dice, señores. En línea, batalla. Y está perdiendo, ¿eh? Y está perdiendo. Y está perdiendo. Y está perdiendo. Él siempre es así. Lo bueno es que en el 12 ya le han donado. En tres minutos. Está perdiendo. Ahí está nuestro amigo Jeffrey. Ahí está todo el día. El infiel es un Jefferson que no soy yo, ¿eh? Ojo, como lo he dicho. En la clase de la comedia. ¿Quién es el más pendejo para ti en la clase de la comedia? Porque acá dice así. Pendejo. Es más jodido. Actual es flautín. ¿Ahorita? Ahorita. Ahorita es flautín. Porque es imperactivo ese muchacho. Es imperactivo y no sabemos por qué será imperactivo. La verdad, nosotros sospechamos que habrá en su manzana. Porque no sabemos. No sabemos qué hay ahí. No sabemos qué hay ahí. Pero él es el más imperactivo. Sí, parece Popeye. Todos sabemos que tiene su pipa, pero nadie sabe qué consume. Eso sí es verdad. Parece Popeye. Parece Popeye. El más sucio de la clase de la comedia. Soli. El Soli. El Soli. No se vayan porque se pasa pañito nomás. Eso es verdad. El día de ayer hemos grabado La Cárcel. No sé si habrán visto. Los amigos de producción saben. Todos se sacan el pantalón para grabar, es más que obvio, ¿no? Porque quema la ropa. El señor se pone su traje encima del pantalón. Encima del pantalón se pone el traje. Se salga. No le gusta cambiarse de ropa. No se bañan, no se lavan, pañito nomás. Pañito nomás se pasa. Para mujeres que están interesadas en el Soli, él solo se pasa pañito chicas. Él no se baña porque él dice que el calentamiento global y que no sé qué, que hay que ahorrar agua. Él mete el floro de que el mundo se está destruyendo. Se está destruyendo. Entonces él dice que lo hace más que todo por sus hijos que están pequeños. O sea que guarda agua para ellos. Así que vamos con el siguiente. El más florero de la casa de la comedia. El que lo ve es Pulpín, floreando, pulseando a todas las invitadas. Floreando, floreando ahí, ¿a quién? El florero. El florero tú sabes, tú ves. Puede ser patito, el pato. El pato ya sabemos que es uno de los más floreros. El pato puede ser. El pato puede ser. Pero hay dos, ¿ah? Hay dos, hay dos, hay dos. No me acuerdo, pero yo le tengo al pato. El pato. Yo le digo la chirly. No me acuerdo. Le hiciste el pato y le digo la chirly. El más chinchoso. A ver, ¿quién es el que puta que te da alcohol? El que está más de este hueón, el más cargoso. Dayana puede ser. Dayana. Dayana. Le cae mal ese pato. Dayana puede ser. Dayana. Dayana es un poco... Tiene un... Su comportamiento medio así es. ¿Cómo le puedo decir? Como yo lo conozco, a veces yo le digo que es... ¿Cómo es esa persona que un día está bien, un día está mal? Esa es una persona bipolar. Así medio que es... Un rato está bien. Un rato que está bien, un rato que así es. Eso sí es verdad. Bueno, ha habido vecescitas que mi amiga Max Orlando está un rato bien, un rato mal. Sí, es que... Es que depende porque yo pienso que es como las mujeres, le viene su mes. No sé, de repente a ella también le viene su mes y nosotros no sabemos. De repente ya se cortó y... De repente por eso. Ya tiene trompas. El más coqueto de la casa de la comedia. Coqueto es muy distinto a Florero. Coqueto... El coqueto era la Shirley, lo que hicieron coqueto. La Shirley y Coqueto. La Shirley, coqueto. Coqueto lo considero a mi amigo Luigi Carvajal. A mi amigo Luigi Carvajal lo considero coqueto, pero a la Shirley lo considero florero. Florero. Así que nuestro amigo Coqueto es nuestro gran amigo la Shirley. Y para nuestro amigo Zapito. Y de esta manera hemos terminado tu secuencia. ¡Quién, quién, señores! Bueno, estamos en tu secuencia. ¡Mamba Chop! ¡Mamba Chop! ¡Mamba Chop! Este es muy simple. Escúchame, oye. Careperro, escúchame. Esta secuencia consiste en esto. Vamos a abrir estos amigos Zapito. Vamos a abrir este jueguito de naipes. Yo me te he dado miedo, ya, ya, ya. Escúchame, oye. Acá... Benjamín. Ah, Benjamín. Discúlpame. Acá hay unos papelitos, pero como tenés mi causa, tenés mi brother y... Esto es mi malla. Mi papá, hay mucha gente que piensa que es de chimbote, ¿ya? Porque mi viejo se ha creado desde muy pequeño, pero mi papá en sí es de Juanjui. Ah, también. Parte de la selva. También es mapero. Mapero, claro, sí. Un saludo para los maperos. Tú eres mapero, tú eres mapero. Escúchame. Entonces, vamos a agarrar... Vas a agarrar una tú, una yo. El que no cumple... Ya. O el que no da una buena respuesta... Ahí, ahí, ahí. Se mete el chop. Se mete el chop. Vamos con la primerita, papá. Vente aquí, ¿puedes? Cualquierita. ¿Lo veo huevo, eh? No, no puedes verlo, papá. Ahí, a ver. Mira, mira, esta pregunta es muy simple. Tienes que responderla sí o sí. Me da miedo ya. ¿Cuándo perdiste la virginidad y con quién la perdiste? Todos, datos de tu primera vez. Todos los datos de tu primera vez. Si no la quieres contar, te puedes meter a tu chop. Y si no, procede contando la historia. Ah, yo quiero, no cuento y... Pero te tomas tu chop. No, yo. No, voy a tomar mejor. Lo que usted desee, maestro. Va a tomar mejor. Va a tomar mejor. Este señor es borracho. Vamos, vamos. No, porque... Ay, mamá. Ya, 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 ya. Vamos a ver. O sea, que no ha puesto para acá. Mejor voy a responder, ya, creo ya. Llama al cell de tu amigo y dile que estás excitado. Lo que pasa es que yo no tengo celular. Pero voy a llamar igual, de tu celular voy a llamar a un compañero. A un compañero. ¿A quién le puedo decir que estoy excitado? A ver, un amigo, un amigo, un amigo, un amigo, un amigo que sea... Que no sea cómico. No, puede ser cómico. Puede ser cómico. Y cosita, no hay ningún problema. Afrejol, pebando, joder. Ya. Puse Afrejol, ¿no? Bueno, Afrejolito. A ver, si contenta es el gordito. Sí. Afrejolito, habla Jefferson. Papi, escúchame. Pero no vas a estar hablando fuerte, ¿ah? Escúchame. Estoy excitado, güey. Bajo la capa de circo. Ahí tengo que ejercer la chupita. No, es que... Apoya, me pego el malo. Para decirte que estoy excitado. ¿Puedes gemir un ratito nomás? Estoy a punto ya de derramar. ¿La comer qué? ¿Una chupita de casco? No, una gemidita nomás. ¿Qué? ¿Una gemida nomás? No, si a ti me da mi mamá. A ver, yo me estaba diciendo... Ay, acolí. Chévere, chévere, Fregol. Gracias. Gracias por ti me acabo de venir. Gracias. El gordo sí es activo. El gordo está ahí, el toque. Te dices algo y ¡plim! Te la responde. Me salvé del show. Te la salvé del show. Pero igual puedes tomar, ¿ah? No, no, no quiero. Vamos, vamos. Te toca a ti, te toca a ti. Te toca a mí. Yo zapito. A ver, ahí está este aquí. A ver. A ver, ¿quién está con? Ahí está. Está la 10. Bésale el cuello al compañero del frente. Muy bien. Ven, papi, ven. Al cuello de arriba. Al de arriba. Bésale el cuello al compañero del frente. Ahí, ahí. Yo tengo que besar. Claro, a mi persona, maestro. Ah, si no quiero... Si no quieres besarme, el show de tequila. No, no, mejor beso. Tú sabes que... A ver. A ver. Ah, ya, va. Es un sapo de firme. Vaya, vea. A este lado falta, pe. Vaya, vea. A este lado, vaya. Vaya. A este lado falta, pe. Está rico. Este es el beso. Asaladito. Una cebollita para comer ceviche ahí. ¿Cómo sería tu experiencia sexo perfecta? Esta vez toca a mí. Para ti, para ti. No responda, toma. Voy a tomar, voy a tomar. Sí, toma. Voy a tomar. Vamos a tomar. A ver, ahí ya va. Ay, ay, ay. Una más, espero. Una más, una más. Salud. Dos, tres. Ahí está. Violeta, creo, es. Sí, sí, sí. Mamá. Vamos, vamos a tomar. Ya, ya. Espérate, espérate, que te pase todavía. Ya. Ahí está. ¿Está bien? Está bien, vamos. Vamos. A ver, ahí está. Ahí está. Besa en su oreja. Besa en la oreja al que está al frente. A ver. Vamos, hijos. Venga, me ven. La cultura, la cultura, sabes que creo que es el chico, creo. Yo no quiero. Despacio, despacio. La orejita es despacio porque el tímpano, el tímpano es el tímpano. Primero se cariñe, claro, porque de frente yo vengo a ver, sabes que yo soy bocón. Tú vas a chepar con todo. Bonito. Ah, bonita. Ah, bonita. Él es así, él besa compañero. Yo tengo fulera tuya, tengo fulera tuya. Ayer, ¿qué ha pasado con Fregolita? Fregolita estaba durmiendo, ayer era lo más bonito, así. Y este señor, como es suya, su costumbre será, ¿no? Ha estado durmiendo y ha venido y... Un chape con lengua al gordo, que el gordo se ha levantado bien molesto. A él no te interesa besar a sus amigos. Vamos, este... ¿Yo, yo? Oye, tú, para ti, para ti. Yo, a mí me te trajo ese señor. Ay, 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 toma. Toma, ya me da. Que no seas beso, ya, chupaditas de frente, ya. ¿Cuenta algo vergonzoso de un compañero de la Casa de la Comedia? De la Shirley, te voy a contar, ñaño. La Shirley Chantal. La Shirley Chantal. Shirley Chantal de la Vega de las Casas. Tú sabes que yo hago mi evento, ¿no? Mi evento de la loza deportiva. Y un día, él estaba en su apogeo, ven. Estaba de moda. Estaba de moda, ven. Y un día yo lo llamo y le digo, ñaño. Le digo, mira, vos es mi evento y quiero tu presencia, pero no. Me dice, ¿cuánto me vas a cobrar? Le digo yo, pucha, ñaño, me dice, con mi manager, con el SAP, me dice, ¿con tu manager? Ahí tenía manager. Ahí tenía su manager. ¿Quién es el Cocoroco? Ah, ya. Me pasó su número y yo lo llamé. Le digo, Cholito, ñaño. Le digo, mira, soy Zapito. Hola, ñaño, ¿cómo estás? Quiero para un evento, para un chopa, para una loza. Le digo, voy a hacer. ¿Cuánto es tu precio, ñaño? Pucha, ñaño, yo cobro. Cobramos un c***o, le pime. Ahí hace por ser tú, por ser ñaño, ya c***o. La mitad. Le digo, no, mucho, pe. Y yo, yo. Yo te voy a llamar, ñaño, ya. Yo le llamo para la chile. Sí, le digo. ¿Cuánto te ha dicho? C***o, c***o. No, me dice, ya dame c***o, c***o. No, pe, ñaño, mucho. Pero si no le dice, me cobro menos que tú. Dani, si no Dani, me cobro menos que tú. No, pe, ñaño, tú sabes que estamos en... En el cojeo. En el cojeo. Ya, 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 tú vas a llamar, ñaño, ya te vas a llamar. Y nunca yo lo llamé. Eso me ha pasado con él. Con la chile. Claro, pero ¿cómo vas a cobrar? C***o. No. Te quería dejar a la mitad, c***o. Si no es, pero... No, también hubiera elevado el precio ni yo hubiera pagado. Pero bueno. Que a los causas no, pe. A los causas no, pe. Somos amistades de años. Nos conocemos años como para que... Para que yo te ponga precio. Precio entre compañeros. No te pones precio. No paga, no paga. Ya, entonces toma tú, ¿no? No, 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 me toca a mí. Has respondido nada más. Ah, ya, 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 ya. Te te apagas, te te apagas. Ya. Te reto a quién, a... ¿Yo lo reto a él? A mí me vas a reta. ¿Estás seguro que...? Puta, me cagaste, ya. Te reto a excitarme con un solo dedo por 10 segundos. Te reto a excitarme con un solo dedo por 10 segundos. Tú a mí. ¿Y yo? Con mirarte más, ya te ha hecho venir, ya. Ya, a ver, vamos, papi, vamos. ¿Cómo? Con un solo dedo. Con un dedo. ¿Tengo que tocarte? Claro, con un solo dedo. Hablas bien. Siéntate bien, pe. Bonito. Mira para allá. No me mira a mí, pe. Ya, 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 ya. ¿Con un dedo, lo más o con todo? No, con un dedo, lo más. Con un dedo. Ahí está. Ay, espérate, espérate. ¿Esto es así? Ahí está. Ahí está. Bésame. Ya, basta, carajo. Vá, vá, vá. Tienes mando el germe, este huevo. Ahí está, ahí, ahí. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste relación? Toma, no más, ya. Si quieres, toma, pues. Voy a tomar, no más. De frente. Sí, este acá. Parece jengibre, parece un... Salud. Eso es el más fuerte. Eso es el más fuerte. Ya, me toca a mí. Te toca a mí. Uy, mamá. Cuéntanos tu mejor chiste. Voy a tomar, gombo. Voy a tomar, hermano. Pataparche, pechón. Pataparche, claro. Parabue tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uy. Ahora. Ahora. Para despedir la secuencia. Vamos a hacer el amor mejor ya. Un trabalengua. ¿Me dices bien un trabalengua? Ahorita ya no, ya, ya estamos, ya estamos, ya estamos sazonados, ya. Despedimos la secuencia con un brindis. ¿Un brindis? ¿El verdecito? ¿Por qué no hacemos cambio verdecito tú y...? No, no, también así. Salud por los... Por el proyecto de la Casa de la Comedia, en el cual pertenecemos los dos. No, no, no. Y porque en la firma ya estamos borrachos. Yo ya estoy hablando bien clarito, ya, ya. Bien clarito mi re. Salud. Salud, ñaño. Con todos los amigos que ven en este programa, con los amigos que son hinchas de la selva, los amigos que son fanáticos de Zapito, fanáticos de tu amigo Jefferson el Calero, nos vamos a dar un salud. Salud, ñaño. Salud, producción. Producción. Salud. Dale, par. Ya me está gustando esta huevita, chón. Légale. Al lado. Mamá. Así que, señores, pasamos a la siguiente secuencia. ¡Llamada! ¡Preguntas picantes! Escúchame, Zapito. Este juego se llama Preguntas Picantes, en las cuales si no contestas, acá más que todo te conviene contestar, vas a tener que terminarte uno de estos platitos que están acá. Tú eliges, pero tienes que acabarlo. Te voy a ir todo borracho ya. ¡Oh, no! Sí o sí. Si no pierdo. Si no pierdes, si comes. Mi primer chiquitíngo, a los 15 años. 15 años. 15 años. En la selva. En la selva, peña, ñaño. No vaya a pensar con los monos, con los motelos. No, no. No vaya a pensar con la Satchavaca o no, pero con una mujercita. Una mujercita. Claro, peña, ñaño. En un hotel, en la chacra, en la moto. Tampoco va a ser que en el monte. Pero no, 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 de Tarzán, ¿qué cosa soy yo? En un cuarto. En un cuarto. En un cuartito. Ya estabas ya más civilizado. Ya estabas más o menos. Ya chico. Tú sabes que a los 14 años yo salí, chico. Yo salí. Independiente era. ¿Es verdad que usaste el pretexto de crear un ruedo de cómicos trans para saber qué se siente estar del otro equipo? No, no. Siempre me han preguntado, me dicen que si tú quieres ser... Bueno, todos dicen que de la selva son... Yo tengo mi medio hermano, que es del gremio. Mi hermano. ¿Tu medio hermano es...? Mi medio hermano. Es... De gremio. Tengo mi tía, mi tío, mi tía que es trans, años, muchos años, vive en Italia. Mi tía Veruca, para ti, tía. Tengo mi primo, que también es la Roxy, se parece igualito a mí, solamente que es moreno. Ya. Él es también... También, o sea, en tu familia hay, como se dice, hay personas de... Que son del gremio. Del gremio. Claro, son bebitas. Pero tú no has que ver. Yo no, no, no. ¿Es verdad que Dayanita te dejó porque supo que podía crecer más con cómicos de Chabuca que contigo? La verdad, la verdad creo que la Chabuca es una ventana más. Claro, es una gran ventana. Es una gran ventana más. Pero si tú ya sabes que una base que tú ya puedes responder en todas plazas, puede ser... Ya sabes que eres bueno, ¿no? Pero yo creo que... Sí, creo, puede ser. Puede ser. Sí, sí, sí. Lo hay hecho porque... Lo hay hecho porque sí, va a ser más conocido, ¿no? ¿Es cierto que te llega al Chompi los integrantes de la casa de la comedia porque piensan que eres lápiz? ¿Eh? ¿Cómo? Mejor, vas a comer mejor, creo. Vas a comer mejor. Así está que me soplan también. No todos, ¿no? Todos, todos. ¿Todo? Todos. Te voy a contar que yo no como aquí. Vamos, papi, ¿tú puedes? Yo sé que puedes, hijo mío. Mi mujer no va a estar. Estos tan fideitos. Yo he peleado con lagartos, con cocodriles. He peleado con anacón o he peleado con el garrito. Huevadas para mí. Ah. Vamos, papi, vamos, que así se puede. No, ya no puedo. No, ya no puedo. Uno más allá. No, deja acabar el plato, hijo. Esa es parte de... Yo soy guerrero. Desde que veo tu cara, nomás sé que eres guerrero. Oye, la cuncha, son... Me, me o... creo. No, no. ¿Me oído? No, no. No. Bien. Jeffrey, dice. ¿Dónde está de su gordo? Ya, ya acabé. Ya acabo, ya acabo. Un aplacito, un aplacito. Agüita, ¿ya? Agüita, agüita. Agüita, agüita, agüita. ¿Qué tal? Te hemos dado el plato de... ¿Has agarrado el más delicado? Ay, mamá. ¿Es cierto que intentaste hacer el beso de tres con Diana y Mileci por eso que ya no bajan al ruedo? te voy a responder mejor mira te voy a contar que yo soy boconcito pero me está hinchando más bésame mejor ya si, si, si nunca les comenté así de joder, de besar, nunca jamás ellos me tienen consideración como padre como padre como padre un día te voy a decir mira esto nadie sabe yo le digo a la mileche, mileche le digo mira, mileche mira sabes que te tengo ganas pero no, como crees como crees soy tu hija tú eres mi padre para mí jamás, jamás vas a poder correr ya me decía y a la Dayanita le digo mira ya para Dayana yo le digo ya padre normal no hay problema no puedo comer más porque saco de esa cara a mi sapito dime año es verdad esto de acá mira esto de acá no me lo han dicho un compañero me lo han dicho varios pero yo no puedo confirmar nada porque yo nunca he experimentado eso conmigo es verdad que borracho te vuelves no, de borracho cuando como ají hay compañeros que dicen que tú borrachito como que empiezas a agarrar a los compañeros o a besarlos no, no, no hay gente que me pregunta ¿tú tienes vicio? yo no soy de tomar mucho yo no soy de tomar cuando yo tomo yo lloro lloro mucho lloro porque me recuerdo mi infancia lloro mi presente y hasta mi futuro ya creo lloro ya lloro mucho soy sufrido soy muy sufrido y me duermo si no soy muy duermilón pero nada que ver con lo que dicen los compañeros cuando estoy sano si jodo tú sabes cuando soy jodido con lo que tengo confianza a ti no mucho porque no te tengo mucha confianza con frejol si con frejol me beso me toco me agarro si tú sabes pero no mucho no entonces son columnias son columnias vamos con la otra pregunta es verdad que en la selva te comiste un yo lo comé vos comés mejor maestro proceda proceda si no quiere contestar el de acá ya el de acá la mitad no me apen por favor miedo vamos 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 si puedo ver el camino que me doblé sapo 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 bueno eso eso bueno pica no pica eso no ¡No! ¡No! ¡Mmm! 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 ¡Ay, Dios! Me agarro acá porque duele, ¿m? ¿Duele la cabeza así no, papi? Ya no me llamen otra vez ya, por favor. ¡Ja, ja, ja! Espérate, ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¿Puedes tomar agüita si deseas, maestro? Pero más me hinchan mis labios, más me hinchan. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya te respondí, Jaño? Sí, sí me ha respondido. ¿Ahora te puedes preguntar yo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo que pasa es que es mis pocas. Está bien que es tu pocas, pero es mi boca, está que me pica. ¡Ja, ja, ja! ¿Te puedes preguntar algo? Dale, dale, dale. ¿No tengo comida nada, papi? Nada. Ya. ¿Qué has sentido cuando has entrado al telo, Pecón? ¡No! ¿Qué has sentido? ¿Qué has sentido? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Chamba, chamba, chamba! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a comer, eh! ¡Escúchame! ¡Voy a comer! 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 ¡Aca nadie le tiene miedo a nada, papi! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo tiene que ircheño! ¿Por qué dice A-E-I-O-U? Se viene. Vamos, ya. Ya acabo, ya. Corte, corte, corte. Bueno, lo intentamos. ¡Señores! ¿Volvimos? ¿Volvimos? Con caramelito. Con caramelito, porque la verdad, ustedes no saben lo que ha pasado detrás de cámara, chicos. Esto pica, pero que da miedo. Así que no les recomiendo que ustedes le echen dos. Le hemos echado dos sobres, porque un sobrecito no picaba tanto. Valiente fuimos. Ya estoy más bocón, estoy ya. Más tartamudo también estoy. Así que esto vamos a cambiar ya. Rammel, ya fue. Ya, ya no quiero ya. No hemos desaparecido, lo hemos alejado. Hemos despedido al que preparó el ramen. Así que vámonos con esta secuencia que solamente lo estoy haciendo por ti. ¿Por mí, mamá? Solamente por ti. ¿Y por mi lengua no hace nada? No, por tu lengua no. Vamos con esta secuencia que se llama Muéstrame tu jergón. Hacia el rato, eres su hijo. ¿Qué está pasando? ¿Tu jergón? ¿Jergón es la jerga? ¡Ay, ya! Muéstrame tu jergón, la jerga de la selva. ¡Ay, ya! Ya estoy borracho, picado, todo. Ya estoy hecho. Escúchame, mi brother. Dime, ñaño. Lo que pasa es que acá, tú sabes que la gente de acá de Perú tiene como que se dice la jeringa. La jeringa, pero no. Tú sabes la manera de hablar. Ahí dice, tú chamonada, dicen allá. ¿Cómo? Tú chamonada. Chambonada. A ver, tú chamonada nomás allá. Al toque nomás rápido. Chambonada. A ver, tú chamonada nomás. Entonces, mira, vamos a hablar palabras que tú nos vas a explicar. ¿Cómo lo dirían en la selva? A ver, cuénteme, al toque. ¿Cómo se le dice allá en la selva a una persona infiel? Moshaco. 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 ¿Cómo se le dice a un feo? O sea, ¿cómo te decían a ti de niño? O sea, ¿cómo te decían a ti cuando empezaste a crecer? ¿Cómo te decían? A mí me decían guapo. Me decían a mí. No sé si es por joder. O porque me insultaban. Ahí le dicen al cúculo. Le dicen allá. O, mire ese Federico. Mira. Chuyachaki le dicen allá. Chuyachaki. Porque tú ya sabes cómo es el chuyachaki. Claro, ya más o menos he visto. Más o menos lo que has visto, ¿no? El chuyachaki. O sea, allá te dicen chuyachaki. O sea, miren ese chuyachaki, miren. Miren, esa huevada dice. Y eso es feo. Chuyachaki. ¿Cómo se le dice a una persona así como frejolito, así un gordito? Un gordito. ¿Cómo le dicen allá? Mira ese buchisapa, mírame. Buchisapa. Mira su buchi. Su barriga, pero no. Buchisapa. Buchisapa es un animal. No, no, no. Buchisapa es un gordo. Un gordito. Así como un frejol, ¿no? Buchisapita. Así es una idea. Buchisapa. Para toda la gente que no sabe. Algún día de repente vas a ir a la selva. Si quieren agarrar de tonto, ya tienen las palabras. Ya sabe ya. Buchisapa. Buchisapa. ¿Cómo se le dice a una persona así como que cuando le decimos acá especial lápiz? O sea, ¿cómo se le habla así a un...? Pero quiero pensar porque mi cerebro está que me hace... Con la giga. Ay, Dios mío, me pica. Ya no me deja mi selvático. Ya se arrolla, creo ya. Ya se arrolla la selva. Ya se arrolla mi selvático ya. ¿Qué me ha dicho? ¿Cómo se le dice a una persona especial en la selva? Lápiz nomás le dicen allá. Chambón eres. Chambón nomás. Chambón. Eres chambón. Ah, chambón eres. Chambón quiere decir cuando tú, por ejemplo, tú tomas algo y ya estás haciendo tu chambonada. O eres así. O eres una torpeza. Una burrada. Una torpeza. Chambón eres, ¿no? Di. No. Eres chambón. Chambón eres. Estás haciendo tu chambonada ya. ¿Qué significa tablacho? Tablacha, tablacho significa tabla, por ejemplo. Mira, a ver, esta tabla así, ¿no? Y a las mujeres que no tienen nalga dicen tablacha. Belén, mírate Belén así. Tablacha. Tablacha, ¿no? Así tablacha, que no tienen nada, que no tienen nalga, fe. Mira esa tablacha. No tiene potos, fe. Karachama. Karachama es un pescado, un pescado feo. Yo a su costal soy guapo. El más feo es. ¿Ah, sí? Sí, el más feo es el karachama. El karachama. El karachama. Pero es rico. Riquísimo. Tú le cortas su cabeza y él sigue vivo. Es como un pescado diablo. En otro país dicen pescado diablo. En mi país mío el karachama. ¿En tu país? Sí, en mi país. ¿En tu país? Es que está lejos, pe, pero caminando va lejos. Ya para que esté picante y tú con borracho. Al inicio nos contaste, ¿no? Que de muy temprana en edad perdiste a tus padres. Ah, claro. Pero yo no cuento eso porque no me da pena. Pero tú sí sabes, o sea, dónde están, dónde se encuentran, en el cementerio. Ah, sí, eso sí. ¿Lo vas a visitar? Sí, cada vez yo voy. Bueno, mi mamita está en Contamana, que para descanse. Mi mamá verdadera que me trajo al mundo. Y mi tía que me ha criado, también vive en Contamana también. Bueno, para mí, yo le considero mamá a ella, mamá. Le considero madre. Yo te voy a contar esto, mira. Muy **** mamá. Y en eso cuando muy **** mamá, parecieron más mamá para mí. Mi mamá Clarisa, mi mamá Delinda, mamá Leoisa. Mi mamita Marnita, que yo le considero mamita que ya ****. En León Dormido también tengo una mamita que también ya falleció. Y yo le considero varias mamitas, ¿sabes? En falta de una. Y tengo varias. O sea, ¿visitas a tu papá también? Sí, a mi papá sí, también yo le visito. No sé, no me acuerdo mucho dónde está, pero sí, sí, sí lo visité una vez. Con mi hermana, pero. Con mi hermana, porque ella me enseñó. Ahora que vives en Lima, igual cuando, o sea, te das tiempo de salir, de visitar de repente a tu familiar que vive lejos, o esperas de repente, ¡Ay, tengo un evento en la selva y pa', recién me voy! No, no, antiguo, bueno, anteriormente sí viajaba, porque yo podía, porque mi hijito era chiquito, no estudiaba. Me iba trabajando y a pases visitaba, pero ahora no puedo viajar actualmente por mis hijos. Tengo dos hijos, Saori y Mateo, que son mis hijitos, que son para mí mis amores. No puedo viajar, no puedo dejarlo mucho. Y por ese motivo ya no viajo, y ahora que estamos trabajando en la Casa de la Comedia, que estamos ahí contratados por 15 años, ya no puedo viajar. ¿Cómo definirías el proceso de tu evolución, de tu vida y tu carrera como cómico hasta la actualidad? Bueno, yo creo que estoy avanzando, creo yo, pero sí me ha costado bastante, me ha costado mucho a mí para hacer, porque yo creo que cuando uno es hijo de un cómico, bueno, sin ofenderte. No, 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 lo que dicen de los hijos de los cómicos, yo no lo comparto tampoco, porque hay mucha gente que dice, ¡Ay, ya puede ir, él es cómico porque su papá es cómico! Y es una gran mentira. Hay muchos hijos de cómicos que llevan la sangre, pero no son graciosos. Claro. Lamentablemente. Y eso yo comparto porque te digo que yo, y me ha costado mucho a mí, a mí me ha costado demasiado, demasiado. Y yo considero que sí estoy avanzando poco a poco, pero me ha costado, me ha costado demasiado para estar donde yo estoy. De repente dicen, ¡No, estás en la Casa de la Comedia, eres el mejor! Y no, como yo siempre digo, no compito con nadie, yo compito conmigo mismo. Es que lo que pasa es que la gente, la gente que ve los videos de la Casa de la Comedia, hay algo que no comparten, ¿ya? Yo también he visto muchos comentarios en los cuales dicen, ¡No, pucha, que oye, Jefferson, eres el pilar! Pero la gente no se da cuenta que este es un trabajo en equipo. Claro. Este es un trabajo en equipo, ¿por qué? Porque yo de repente puedo resaltar, porque de repente me dan el papel principal, pero es porque hay un guión, hay un libreto, y entonces te dicen, ¿sabes quién es, Tillón? Vas a brillar tú, pues, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero yo no brillaría si no estoy con los compañeros al costado. Con el que te puede apoyar, que si te responde un chiste. Es que la gente a veces no sabe eso a la hora de comentar, pues, ¿no? Claro, con eso te digo, yo sí, creo que sí me estoy... Adaptando. Adaptando. Es un proceso para mí. Y agradecido con Dios también, con Dios porque me ha protegido todo este tiempo. Pongo a Dios primero sobre todas las cosas así que palabras para tus seguidores, señor Zapito. Bueno. Temis Tapuyima Aguanare. Ay, Dios mío, señor. Yo, primeramente, agradezco a Dios, a Dios por todo, mucho, por todo que me ha pasado. No es fácil ser un hijo vérfano. No es fácil ser un hijo vérfano que no tengas padre ni madre y cuando realmente tú lo necesitas, no está, no es fácil. Y aparte de ser cómico o ser artista o quieres ser un artista para poder brillar, no es fácil, no es fácil. Eso es lo más, lo más que... ¿Cómo te puedo decir? Lo más difícil que hay. Mucha envidia hay en ese trabajo. Ser cómico no es fácil porque en la comisitaria hay de todo. Yo creo que en todo, en ser payaso, cantante, en todo, hay mucha envidia, hay mucha maldad. Pero todo se puede pidiendo a Dios y con tu sencillez, con tu humildad y todo se puede. Yo quiero agradecer a mi público y a mi familia que me apoya, que es en mi... ¿Tus redes sociales? Mi redes sociales. Mi esposa también quiero agradecer que siempre me apoya. Deje de estar votando lo de la casa, por favor. Ya no va a estar comprando cosas, y no va a estar comprando cosas a cada rato porque lo estoy votando. Por favor, ya me estoy enterando de las cosas. No hay cámara fuera de su casa. No, y gracias a mi público que siempre me ha pedido, me dijeron, Zapito, tú tienes que estar en la casa de la comedia porque eres bueno. Y hay gente que dice, no, ¿qué haces, Zapito? Que ahí no pasa nada. Los haters, siempre vamos a ir con los haters. Pero bueno, ahí estamos luchando y quiero agradecer a mi público. En todas mis redes sociales, cómico Zapito, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, en todas mis redes sociales, cómico Zapito. Cómico Zapito, así te encontramos en todas las redes sociales. En todas mis redes sociales. Cómico Zapito. Esto fue nuestra participación de nuestro gran amigo, nuestro gran amigo, Temis Tapuyima Aguanari. Aguanari. Y nos despedimos de esta manera. Salta, 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 ya nacita. Vamos a tu linda casita. Salto, me ringuí, machacán. Yo estoy borracho ya. Con su chicharrón, guira, guira. Así que ya saben, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Vamos ya. Vamos ya. Ya acabo ya. Corte, corte, corte. Señores, me he salido la verdad porque pica, pero que da miedo.